Buenas, presta atención a este vídeo porque hay una ola de estafas virtuales que están vaciando las cuentas bancarias de mucha gente. No solo te roban el dinero de tu cuenta, sino que también piden un préstamo millonario a tu nombre y un adelanto de sueldo que también se lo llevan. Vos te quedas con todas las deudas y ellos con toda tu plata. Scrapping es la nueva estafa que pone en riesgo tu cuenta bancaria. Mediante esta modalidad, la víctima se queda sin plata en la cuenta, con las cuotas a pagar del préstamo y frente a un litigio judicial con la entidad financiera para demostrar que no fuiste vos que retiraste la plata, sino un fraude bancario. Todos decimos, a mí no me va a pasar, pero hoy en el significado oculto te voy a contar cómo se mueven los delincuentes para engañar a mucha gente y quédate hasta el final, que te cuento las recomendaciones para que no caigas en la trampa. Te lo cuento. Mi nombre es Luis Bati y este es el canal El Significado Oculto, donde analizamos el significado de las cosas que nos rodean todos los días. Antes de empezar, te invito a que te suscribas para acompañarme en esta aventura, que me ayudas un montón. Y dale a la campanita, así te avisa cuando aparece un nuevo video. El uso de internet ayudó a realizar muchas cosas en forma virtual en esta época de pandemia. Pero a su vez, aceleró la cantidad de personas que sin salir de su casa han sido engañadas y perdieron mucho dinero. La unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia dijo que este tipo de estafas bancarias crecieron en un 3.000% en la Argentina durante el 2020. Millones y millones de pesos. Y este año sigue el aumento. Y es la preocupación de todos los bancos. A pesar de los avisos de los bancos sobre estafas o posibles engaños, mucha gente sigue cayendo en la trampa de los ciberdelincuentes. Y uno dice, a mí no me va a pasar. Pero mirá. Hola, me comunico del Banco Santandar. ¿Estoy hablando con la titular de la cuenta? Ay, sí, habla ella. Yo estuve escurriendo por las redes por un problema que tengo. Primero, tenemos que verificar su identidad. Sí. ¿Le voy a enviar un mail? Por favor, dígame el código que recibe. Sí, ya te doy. Ahí está. 22 55 26. Ay, no te puedo creer. El objetivo de los delincuentes es vaciar las cuentas bancarias de la gente y pedir un préstamo preaprobado en el home banking. Eso va todo a la misma cuenta. Y a partir de ahí transfieren todos esos fondos a cuentas de terceros que son difíciles de rastrear. O sea, como en las películas. ¿Y cómo saben quién es un buen candidato? Lo que publicas en tus redes sociales puede ser la clave para que seas el objetivo de los estafadores. Y aunque uno piensa que sus datos personales como nombre, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y muchos más no los conoce nadie, tenés que saber que están dando vueltas por varios sitios de internet y cualquiera los puede obtener. Señor cliente, le informamos que con motivo de mejorar la seguridad de su cuenta necesitamos actualizar todos sus datos de manera urgente. Para actualizar sus datos, ingrese a su cuenta desde aquí. Acceder a Banco Online. Las estafas por mail existen. Si querés recibir un mail del banco, recordá siempre que nunca vamos a pedirte que actualices tus datos vía mail. Ni que lo hagas accediendo a un link desconocido. El phishing bancario ha sido uno de los más usados para el engaño, sobre todo la modalidad vía mail, que son réplicas casi idénticas a las de las entidades bancarias. Prestá atención a los correos y a los mensajes que recibís. Por ejemplo, el remitente del correo electrónico es algo parecido, pero podés ver que es un engaño. ¿Este esto? ¿Vos no tenías que hacer una transferencia? Sí, en unos días. ¿Qué te están pidiendo? Que entre a la cuenta del banco para cambiar unos datos. Y dale entonces. Te recomiendo que nunca ingreses tus claves en links que apunta a un banco y que vienen de mails de desconocidos o en búsquedas de Google, de mensajes de WhatsApp, de publicidades. Entra vos directamente al banco escribiendo el link. Tenés que recordar que ninguna entidad va a solicitar tu clave de acceso al home banking o al cajero automático. Y mucho menos te van a pedir ese número que va cambiando todo el tiempo en la aplicación, el token, o los valores de las tarjetas de coordenadas. No les digas nada a nadie aunque parezca alguien que es del banco. Hola, nos comunicamos del banco para realizar una actualización de todos sus datos con el objetivo de mantener la seguridad de su cuenta. Recuerde que esta llamada será grabada y monitoreada siguiendo el protocolo de seguridad del banco. Las estafas telefónicas existen. Si querés recibir una llamada del banco, recordá siempre que nunca te vamos a pedir los números completos de tu tarjeta de crédito, el código de seguridad de tus tarjetas, tu token, claves o coordenadas. Lo que necesitan los delincuentes son tu usuario del home banking, contraseñas, segundos factores de autenticación o token. Si consiguen algo de eso, ya pueden entrar a tu home banking y disponer de tu dinero y pedir en tu nombre créditos preaprobados. Si vos les das esos datos, el banco no tiene manera de saber si fuiste vos el que está ejecutando la operación u otra persona, por lo que no pone ninguna traba adicional. Vos sos el responsable de cuidar esos valores y no pasárselos a nadie. Los delincuentes crearon páginas falsas en redes sociales a las que acuden clientes que esperan una respuesta de su institución financiera. Son páginas que son iguales. Una vez que el delincuente establece contacto con el cliente, le pide que haga un trámite online o en el cajero automático, como por ejemplo, definir una clave que ellos te dicen. Me comunico del Banco Santandari. Recibimos un reclamo de un cliente perteneciente a otro banco. Yo le vendí algo a esa persona, pero por error me depositó un monto mayor al acordado. Ahora quiere que se lo devuelva, pero yo no lo veo depositado en mi cuenta. Lo primero que debe hacer es acercarse a un cajero automático para tramitar la devolución del monto excedente. Bien. Para destrabar la acreditación necesitamos que genere una nueva clave Santandari. 7743. Muy bien. Necesitamos que realice una transferencia a este CBU para devolver el monto al banco de origen. Sí, ok. Y cayeron. Nunca un empleado de la entidad bancaria puede pedirte datos ni solicitarte los cambios con un valor que ellos te digan. Los delincuentes operan casi siempre con la misma modalidad. Apenas la víctima comienza a seguir la cuenta oficial del banco en una red social, o sea un simple nuevo follower, El falso asesor haciéndose pasar por alguien de la entidad o del banco se comunica por mensaje privado ofreciendo una gran variedad de temas para consultar. Hola, soy tu ejecutivo para ayudarte en cualquier consulta o inconveniente que estés teniendo. Dejanos tu número de teléfono y me estaré comunicando contigo. Las estafas por redes sociales existen. Si querés recibir un mensaje directo del banco, recordá siempre que Nuestra cuenta está verificada con el tilde azul. Además, nunca vamos a iniciar una conversación con vos por mensaje directo. Si la víctima responde el mensaje, el asesor le solicitará un teléfono de contacto, sea cual sea el motivo de consulta. En menos de una hora de haber enviado el número, el estafador se comunica vía telefónica y utiliza información de la víctima obtenida de su red social para hacerle creer que se trata de un asesor del banco que le dendrá ayuda. Luego, le solicita información sensible como el usuario y la clave de acceso a la banca online, o sea, el home banking, los números de tarjeta de crédito y débito, o incluso te espera para que vayas a un cajero cercano y lo llames desde el cajero para realizar una determinada operación, como por ejemplo, blanquear algunas claves y algunas son las que ellos te dicen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener acceso a tu home banking y a partir de ahí poder transferir y pedir los créditos para probados y llevarse todo el dinero. Las cuentas de las redes sociales de donde te contactan tienen un nombre como atención al cliente con el logo del banco. Si bien la mayoría de estas cuentas falsas duran apenas unos días hasta que son reportadas y dadas de baja de la red social, en ese corto periodo de tiempo, los cibercriminales pueden contactar a cientos de usuarios para estafarlos. Cuidado que aunque tengan el loguito del banco, no son reales. Mucha gente cae con este tipo de estafa, porque la mayoría de los usuarios de redes sociales comienzan a seguir a una institución financiera o banco cuando necesitan enviarle un mensaje privado, principalmente ahora que para ir al banco tenés que pedir un turno previo. Si a pesar de estar atento sos víctima de una estafa virtual, lo primero que hay que hacer es comunicarse con la entidad, o sea el banco con el que operás, y avisar el caso. Luego, realizar la denuncia correspondiente ante las fiscalías de ciberdelito para que sean investigadas a este link. También te lo dejo en la descripción del video. A raíz del crecimiento de las estafas virtuales vinculadas con el otorgamiento de créditos preaprobados con un solo clic a través del home banking, el Banco Central de la República Argentina, el 1 de julio, emitió una medida donde exige a los bancos validar la identidad de sus clientes al momento de solicitarlos por los canales electrónicos disponibles, ya sea a través de un llamado telefónico, reconocimiento facial, para que puedan asegurarse que es el cliente quien está solicitando el crédito. Y además el monto será acreditado en tu cuenta a partir de las 48 horas hábiles siguientes para que puedas frenar una estafa. Hola, ¿cómo estás? Te llamo del Banco Santander. Te quería comentar que hicimos un sorteo entre nuestros clientes este mes y sos el ganador del auto cero kilómetros. No te puedo creer. Le voy a pedir por favor si me puede comunicar los 16 dígitos de su tarjeta de crédito para corroborar los datos. 5001-6789. Ay, no puedo creer. Dice, sony, mi vida. Y cayeron. Desconfiemos de las promociones grandilocuentes, de los regalos ridículos, de los pedidos de cambio de contraseñas, de la solicitud de datos personales, de un montón de casos. Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar o recibir una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda, te debes comunicar telefónicamente con el banco. No brindar ningún dato personal, usuario, claves, contraseñas, PIN, token, tarjeta de coordenadas, ni por teléfono, ni correo electrónico, ni red social, WhatsApp o mensaje de texto. Los tokens de seguridad, esos que van cambiando, no deben ser leídos en voz alta, adelante de nadie, ni ser enviados por WhatsApp, ni mensajería privada. El token es sagrado. Lo leemos nosotros y queda para ser introducido solo en la app del banco o web del mismo. No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que te llegan por correo electrónico o por WhatsApp o que ves en una publicidad. Podrían ser fraudulentos. Siempre se debe tomar un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, los descuidos y las urgencias. No apurarse. Si del otro lado de la línea hay un sentido de urgencia, es porque algo pasa. Ante la duda, corta el teléfono y no sigas adelante con la comunicación. Ellos son especialistas en enredarnos en el juego. Estemos atentos y cuidemos lo nuestro. Están siendo muy creativos los delincuentes y estate atento porque en el próximo video te voy a contar cómo te pueden robar hasta tu línea de celular para acceder a todas tus aplicaciones. Si te gustó este video, dale like, compartilo, porque es muy importante que todos estemos atentos y prevenidos. Te invito a que te suscribas al canal y cuidado con los ciberdelincuentes. Gracias. 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 Gracias.